El jueves 2, en nuestro curso de la tarde, ingresa una paciente de aproximadamente 34 años a la guardia de la maternidad, refiriendo de un sangrado de hacía 3 días y con fiebre. Se la valora, se constata ese sangrado, se le ingresa al quirófano, en donde se corrobora un embarazo incompleto, donde se le tiene que hacer un degrado y por el grado de la adhesión, de llevar 3 días sin atención, se tiene que terminar la operación con un anexo de histerectomía, operando todo lo que es evacuando úteros y ovarios, y posteriormente, por la gravedad de la paciente, en este momento está internada en terapia intensiva del hospital. Fue un aborto incompleto, sí. ¿No se sabe las condiciones? ¿Cómo fue? ¿Si fue intencional o espontáneo? No se sabe los motivos, ella lo que pudo decir fue que no sabía que estaba embarazada, no se sabe los motivos, y bueno, al ser un aborto incompleto, lo que dice el protocolo es terminar de evacuar todo lo que se tiene que sacar y a partir de ahí, bueno, todo el desenlace.